Todas de mis vidas que tengo sangrando Solo tú me las vas a apurar Yo no sé cómo vayas a hacer Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy tu negro, tu de tu dinero Todas mi vida es muy amada Ay, 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 esta pobreza Cuando todo lo vivas, y ay, ay, ay Tú como una reina serás para mí El inicio de nuestras venas, una salta Y yo jamás quiero pasar el que sufrir Soy amor, mi amor, mi amor, mi amor Y yo jamás quiero pasar el que sufrir Todas mi vida es muy amada Y yo jamás quiero pasar el que sufrir ¡Suscríbete al canal!